... ... ... ... Muy buenos días, Francis. Otra vez, buenos días. Tenemos que saludar... ...a través de las redes sociales de Onda Fuerteventura. Bueno, como pueden ver, nos encontramos en el Centro Comercial Las Rotondas. Hoy vamos a hacer un programa especial. Estamos de vuelta de las vacaciones, Francis. Exacto. Tú, de vacaciones has vuelto. Te lo dije antes, yo no me he ido de vacaciones. Seguro que no te has ido. Y la semana pasada, ¿qué pasó? Que me abandonaste. Estaba yo aquí en Fuerteventura. ¿Me abandonaste tú? El que te fuiste iba a... No, el que no fue a los estudios donde a Fuerteventura. El viernes pasado fuiste tú. Porque ¿dónde estaba yo? Ah, estaba de acampada. Ah. Entonces, ¿te fuiste o no te fuiste de vacaciones? No, pues bueno, yo estaba aquí. ¿Cómo no me voy a ir de acampada en mi isla de Fuerteventura? Una playita o una... Pues me fui. ¿Cómo te lo pasaste? Uy, en grande. ¿En grande? No pude pescar porque el mar estaba... Que se quería comer a todos los pescados. Pero es que siempre tiene... Una disculpa, sí. Una disculpa para la pesca. Bueno, eso ya lo contamos otro día. Ese día de pesca. No, y los vídeos que me manda con un montón de pescados que tú dices que no soy capaz de coger ninguno. Mira, por ahí estoy oyendo a Stitch. Por ahí estás oyendo a Stitch. ¿Le contamos qué hacemos por aquí a la audiencia de Onda Fuerteventura? Venga. Venga, pues estamos aquí en el centro comercial de Las Rotondas al que le agradecemos que nos hayan abierto las puertas del centro para hacer este programa especial. Estamos de vuelta después de las vacaciones. Los Fran, aquí en esta casa, en Onda Fuerteventura, y hoy queremos pues regalar muchas cosas. Como pueden ver, tenemos distintas cosas por aquí. Tenemos una funda para los asientos del coche cortesía de tu tienda de accesorios del vehículo que se encuentra aquí en la planta del parking, en la planta número uno del parking del centro comercial. Al lado de H&M. Al lado de H&M. De Estradivario. De Estradivario y de distintas tiendas también. ¿Y de quién nos vistió así hoy? ¿Quién nos vistió así hoy? ¿Quién fue? Es que estás deseando decirlo. Claro, pues es que nos dijeron, ustedes tienen que ir iguales hoy. ¿Y quién nos ha vestido? ¿Quién fue? ¿Ves que no te acuerdas? No, pues para eso estás tú. New Yorker nos ha vestido así como nos está. New Yorker. Exactamente. Igual tú sabes que somos Pili Mili. Exacto. O Sipi Zap. O Sipi Zap. Hay tanto tú. El tú sacapunta. Sí, el dinámico. El flaco y el gordo. Exacto. ¿Quién está más corto de los dos? Tú. Yo sí. Pues tiene que ser. Bueno. Lo que les estábamos contando. Tenemos más premios por aquí de Artesanos Ocho Islas. También tenemos esta tarjetita de regalo de Koala Mascota. 50 euritos. Y también, por supuesto, pues esas experiencias de los Franks que hoy toca. Esa hidroterapia. Nuestras experiencias. Porque nosotros no regalamos cosas. Regalamos experiencias. Eso es. Esa sesión de hidroterapia para dos personas. Cortesía de Barceló, fitness y wellness and sport. Y ya sabes que esas instalaciones son maravillosas. Y ahora en un ratito vos vamos a contar también el evento que tienen preparado para hoy. Tienes un inglés increíble. Sí, de Toto. Como el tuyo. Exacto. Bueno, ¿qué nos estamos enrollando? Que estamos por aquí. Que mira, están nerviosos ya. Ellos están riendo. La primera pareja. La primera pareja. Y con mascotas. Y con mascotas. O sea, que te van a poder elegir. Van a poder elegir el regalo. Pero no tienen que contar porque son la pareja que estábamos esperando. Eso es. Vamos a saludarlos que los tenemos por aquí. Francis, te doy el honor de hacer las presentaciones. Bueno, pues me dejas el micro. Muy buenas. Por aquí tenemos. Atanousou. Atanousou. Y por ahí abajo tenemos. Vamos a enseñarla. Vamos a enseñarla. A Stitch. Verás tú. A ver. Ah, que la vas a sacar. Sí, hace la de la cámara ya. Claro, claro. Ella es protagonista también. Yo tengo una gatita, mi gatita luna, blanca y negra. Mira, mira, mira cosa más bonita. Ay, ay, ay. Esta es atigrada. Atigrado. Atigrado es macho. Está nervioso, claro. Es que es su primera vez aquí en radio y en televisión, ¿no? Bueno, está afortunada. Te va a aruñar. Métela, métela adentro. Métela adentro. Ay, ay, ay. No, ahora no quiere. Ahora no quiere. Se irá, sí creo, sí. Sí se va. Bueno. Francis, a los chicos recordarles acercarse un poquito al micro para que nos escuchen bien desde casa. Ya saben, este programa especial que estamos haciendo en el día de hoy. Ustedes son la primera pareja que viene por aquí. Tenemos todos estos regalitos. Y yo quiero, pues, preguntarles. En el día de hoy nos tienen que contar alguna historia. Por ejemplo. ¿A qué vinieron al centro comercial? Para empezar, por ahí. ¿A qué han venido hoy por aquí? A ponerle la vacuna y a sacarle un poquito de sangre al gato. Ajá. Y ese servicio también lo da Koala. Sí, Koala. O sea, que Koala tiene también su veterinario. Además que te vi con su tarjeta de... Sí. De... De... ¿No? Sí. Su pasaporte. El pasaporte. El que lo tenemos aquí en Koala, pues mira con toda su... Si es que el gato está mejor identificado que tú, Francis. Sí, sí, seguro. Sí. Bueno, chicos. Ya saben que la temática del día de hoy, pues, hoy queremos conocer a la audiencia de Onda Fuerteventura. Tú me decías, Tanausub, que nos sigues, que nos sigues mucho a Onda Fuerteventura. Quiero un poquito también que me cuentes por qué sigues a Onda Fuerteventura. Ah, porque me entero de todos los chismes de Fuerteventura. ¡Ja, ja, ja, ja! Y aquí el compañero también porque nos sigues, ¿no? Vale. Francis, la pregunta es obligatoria. Son majoreros. Son majoreros. Ellos canarios. Canarios, como yo. Como contra. Aquí estás. Es que un majorero y un canario. Bueno, te voy a dar el micro porque como no me dejas hablar hoy... No, no, yo te dejo. Yo me arremate. Sí, sí, sí. Un majorero y un canario. Los que traigan. Presenta en este programa un majorero y canario. Pues ahí está. Estamos repartidos, ¿no? Exacto. Bueno, yo les quería preguntar también. La pregunta es obligatoria. Tienes a dos de los presentadores de Onda Fuerteventura aquí. No quiero influenciarles porque estemos aquí presentes. Están los fras. De todos los presentadores de Onda Fuerteventura, ¿cuál es el favorito de ustedes dos? Tenemos a Nuria, a Yolanda, a nosotros dos. Porque ustedes dos, porque son los que conozco. Están ganando puntos. Muchos, muchos, muchos. Bueno, Francis, yo creo que tú le tienes que preguntar también, pues, por esa historia, ¿no? Tú le tienes que preguntar. Ellos se tienen que ganar alguno de los premios. Habrá que preguntarle, pues, esa historia. Claro. Dime cuál es la pregunta que le vas a hacer para que... ¿Para que gane ese premio? No quiero, no quiero, vamos a tener que estar peleándonos siempre. Y eso que es el primer día. Bueno, yo quiero saber por qué son las parejas que se merecen ese regalo. Pues porque tenemos al gatito, la tarjetita koala nos vendría muy bien, para comprarle su arnés, para poder sacarlo a la calle, para dar vueltas con el gato. Tenemos dos perritas más que se llaman damayelas. Bueno, y ya nos están diciendo que quieren el regalo de koala. Claro. Yo miro más por los animales que por otra cosita. Bueno, eso es lo que nos cuenta Tana Usu. Pero aquí la pareja también tendrá que dar sus motivos, ¿no? Lo mismo. Habla. Él es un poquito más pergunso. Bueno. Sí. Yo también les quería preguntar. Nos siguen a través de nuestras redes de Onda Fuerteventura. También siguen en la radio. Sabemos que hay muchos eventos y muchas cosas a lo largo de la isla de Fuerteventura. Ustedes, por ejemplo, ¿han ido a Omar Montes, que fue en el día de ayer? ¿O han ido a las fiestas del Cotillo? A las fiestas del Cotillo fui a las fiestas del agua. ¿Y qué tal? ¿Cómo se lo pasaron por allí? Súper bien. Estaba eso súper lleno. Súper lleno de gente, ¿no? Sí, sí. Súper lleno de gente. Y mañana tenemos en el sur al arrebato. ¿Van a pasar por allí a...? Es que tengo que mirar los turnos del trabajo. Esto de tener un partido, una tarde, un partido, una tarde... Es más complicado, ¿no? Para el tema de salir. ¿Dónde trabaja? En Barceló. Ah, pues mira, trabaja en el Barceló, nada más y nada menos. Y por aquí el compañero también trabaja en el Barceló. ¿Se conocieron en el Barceló? No. ¿No? Nos conocimos de antes. Bueno, yo quiero que también nos cuenten esa historia. ¿Cómo se conocieron ustedes? Pues a través de las redes sociales. Un amor moderno, Francis. Claro. Hablábamos, dejábamos de hablar, volvíamos a hablar, dejábamos de hablar y así. Lo más hablamos fue en la pandemia. Sí. Hasta que dijeron, ya no nos vamos a callar, man. Estaba él, echó polvo y yo también en la cama. Hasta que un día dijimos de quedar y... Y surgió la hora. Bueno, Francis, es que la pandemia, a pesar de todo lo malo que tuvo, pues también tiene estas historias, ¿no? El conocer a más gente, al final era mucho el tiempo el que pasábamos, pues, en casa, porque no podíamos salir, usábamos las redes sociales y ellos se han conocido. Yo conozco alguna que otra historia así de esa, de la pandemia, que al final, pues, también sacó su parte buena, ¿no? Sí, su lado. Bueno, esperemos que la del mono que viene por ahí no nos traiga ahora otro encierro. Esperemos. Esperemos que no. Bueno, chicos, pues, muchísimas gracias por pasar. ¿Cuántos años llevan? ¿Ya quieres terminar con ellos? ¿Ya quieres estudiar? No. ¿Cuántos años lleváis juntos? Dos. Dos añitos, ¿ves? Dos años. ¿Igual que nosotros? ¿En la radio? Dos años. ¿Ya son dos años ya? Sí, por lo menos. Qué largo se me ha hecho. Me voy a callar. Entonces, ¿qué regalo que queréis? La tarjetita. La tarjeta, ¿ves? Para su mascotita. Pero yo quiero porque ellos me dijeron que tenían una historia muy bonita del gatito. De Stitch. De Stitch. A ver, contárnosla, esa historia de Stitch. ¿De cómo lo recogimos? Bueno, el gato es de una amiga mía. Yo me encapriché con un gato. Yo solo decía a él, yo quiero un gato, quiero un gato, quiero un gato, quiero un gato, porque yo me quedé cuidando el gato de mi amiga, el gato de otra amiga. Al final estuve un mes cuidando a gatos que no eran mías. Pues yo quería un gato. Pues al final una amiga mía subió una historia y le pregunté por qué los regalaban. Esa misma mañana le habían atropellado a la madre del gatito y el gatito tenía un mes. Entonces necesitaba que alguien se hiciera cargo de los gatos para poder darle de comer y todo, porque eran muchos y ella sola no podía. Y así recogía Stitch. Bueno, pues qué historia tan bonita, ¿no? También hay que fomentar esto, ¿no? La adopción de esos animalitos, que son muchos y que también... Hay que darle un pequeño tirón de oreja a la sociedad. En verano, ¿por qué se abandonan tantos animales? Animales, sí, es verdad. Yo tengo un perrito que se llama... Que se llama... ¡Ay! Pero esto no es cierto. ¿Son cosas del directo o es que no te... Se llama Laya. La pobrecita ya tiene mucha edad. Está sorda, está cieguita, pero es parte de nuestra familia. Hace ya 12 años. Y Luna, que también llegó en casa, pues de la misma manera. La habían abandonado, muy chiquitillo. Abandonaron dos. Y yo me quedé con los dos. Con mi hija apareció en casa. Con los dos gastos yo quería tirarme por la ventana. Porque yo decía, yo no quiero más animales en casa. Y cuando la vi me dio una pena tremenda. Pero si ahora no hay quien te separe de Luna. No, no, no. Luna para mí ahora es lo máximo. Alimentándola con una jeringuilla. Y uno se me murió a la semana. Que no he llorado más en mi vida. No he llorado más en mi vida. Pero bueno, ahí quedó Luna, que es una fiera. No me quiere sino a mí. A nadie más de la casa. Y todo el invitado que viene lo hace Volvo. Este es un demonio. Es un demonio físico. Este es malo. Pues nada, chicos. Me alegro de que cuidéis así a los animalitos. Que hay que adoptar. Que no hay que dejar que abandonen esos animalitos. Que los cogemos por vicio de... Ay, porque mi niño quiere un perro. Pero ahora llega verano y no puedo tenerlo en casa. Y lo dejo abandonado en una esquina. Eso verdaderamente está. Está. Pero que muy, muy, muy feo. Y hay que condenarlo. Eso está muy feo. Y desde aquí, desde Onda Fuerteventura. Desde el programa de Los Fran lo hacemos. Lo condenamos. Y fomentamos eso. La adopción también de todos esos animalitos. Son muchos los refugios que existen en la isla de Fuerteventura. También esos servicios que prestan los ayuntamientos. Los seis ayuntamientos de esta isla de Fuerteventura. Que fomentan precisamente esa adopción. Lo dicho, chicos. Que muchísimas gracias por pasar por aquí. Y Francis, me imagino que tendrás que darle su regalo, ¿no? Pero, bye. Yo quiero, yo quiero antes de marcharnos. Que aprovechen ese micrófono. Para yo que sé, para deciros algo. Que habéis conocido hace dos años, claro. Algo bonito. A ver, de vuestra relación. Pues eso que nos han encontrado que estaba. Que hablaban después que no hablaban. O yo que sé, pues. Yo que sé, algo bonito. Claro. Francis, al final la sección de eso que tú me das sigue vigente. Hombre, claro. Que a pesar de que me ponga de los nervios, pues no quiero mucho. Me pone de los nervios. Conduce muy mal. Bueno, ya sabes que tienes que decirle una cosa buena y otra mala. Tienes que empatarlo, por lo menos. Y si no, un cartelito como tengo yo, que conduco, pone, lo que dice el conductor va a misa. Y punto. No lo dice él. Bueno chicos, muchas gracias por haber pasado por aquí y pasar este ratito con nosotros. Y por supuesto, ahí tenéis vuestras tarjetitas de Koala de parte de los Frank. La enseñamos a cámara para que vean ese pedazo de premio cortesía de Koala Mascota. 50 euritos de descuento, pues para todos esos productos para Stitch y también para las perritas en la casa, ¿no? Sí. Y que animamos a la gente que se venga por aquí con ustedes. Sí. Dicen, somos la pareja que buscar. Vale. Y nada, pues que se vengan por aquí, que estamos aquí en el Centro Comercial, que despedimos a estos amigos, nos vamos a hacer una foto con ellos y estamos aquí en nada, pero ya mismo, ¿no, Juanfra? Ya mismo, conectamos ahora sí, vamos a ir nuevamente con publicidad y a la vuelta volvemos a través de nuestras redes sociales, pues con más protagonistas desde aquí, desde el Centro Comercial La Rotonda, los Frank.